Recordar Y queremos reconocer Su gran legado musical Tomé Olivencia en Puerto Rico Sonora Matanzer en Cuba Y sus cantantes Dejaron huellas musicales por el mundo Que todavía nos ponen a gozar Mientras tanto en Nueva York Charlie, Palmier y la Dubonet Con su piano triunfaban Y gozaban De gran popularidad Y ahora queremos mencionar A dos cantantes majestuosos De dos ciudades importantes en nuestra música Son nada menos que Pire el Conde de Ponce Y la Lupe De Santiago de Cuba Para finalizar este tributo a los grandes Al Rey Barreto Al Rey Barreto ahora queremos recordar Fue conocido como el Rey de la Manoturas Y sus éxitos Y sus éxitos de salsa y jazz Siempre, siempre vivirán A la 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 Queremos siempre recordar a los grandes músicos del ayer Capeles dedican, goza mi tributo Siempre dieron lo mejor de su repertorio para ponernos a gozar Capeles dedican, goza mi tributo El rey y la reina se nos fueron, pero dejaron su música pa' Guaracha Capeles dedican, goza mi tributo Muchos se nos han ido últimamente, pero en mi corazón siempre está presente Capeles dedican, goza mi tributo Son 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 Capeles dedican, goza mi tributo Cuéntense en la pista de baile de defensa Dios mío que sería el mundo sin la música y los músicos que la tocan Cuando le piden a todos los celos No se olviden nunca de los violeros Respica tu mensaje, dice Para Juancito Cusica un dedo Que es un homenaje En los metales fueron primero Muy bien merecido Barreto y Mongo, tremenda escuela Que es un homenaje Para Jesse de la Sonora Muy bien merecido Para los jóvenes que sigan la tradición Muy bien merecido La vieja guardia no se olvida Tradición Llegó mi familia ya Están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para gozar Para bailar También llegó Josefina Elisa, Kike y Marisa Para completar la fiesta María la del puyuelo Oye llegó mi familia ya Están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para gozar Para bailar Vivo mi gente ya Vivo mi gente ya Vivo mi gente ya Invito a la gente de todos los barrios Vivo mi gente ya Bajo una sola casa Latinos unidos de la mano van Vivo mi gente ya A los ancianos Que siguen siendo parte de la sociedad Vivo mi gente ya Llegó mi gente para quedarse Y acostumbrarse ya La rumba Tiene algo Que invita a guarachear Si el chachachá Alborota la sangre Pero es que nadie comprende Que todo sale de la madre rumba Si, si Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Cuando la rumba es caliente Que manera de gozar Se mueve la cabeza Se mueve la cintura Se mueve todo el cuerpo Y se acaba por bailar Pero que buena es La rumba 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 Pa'lante, pa'lante, pa'lante no sigas más Pero pa'lante, pa'lante, pa'lante no sigas más Oye mira, la sangre está llena de agua Oye mira, la sangre está llena de agua Cuando está lloviendo cualquiera repala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera repala y cae Cualquiera repala y cae En una capita de hielo en los inviernos de Nueva York Si se enredan los vientos los de la Eva Cualquiera repala y cae Cualquiera, cualquiera, cualquiera repala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera repala y cae Besito pa ti, canela, besito pa ti Besito de coco negra, canela y avi Besito pa ti, canela, besito pa ti Besito de coco negra, canela y avi Besito pa' ti, besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y a ti Como una vez que lo pruebe, eso bastará Son tan sabrosos mi negro, que tú volverás a probar mi frotito Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y a ti Besito de coco, mi nena, canela y a ti Besito de coco Si tú me quieres, te quiero, si tú me adoras, te adoro Besito de coco, mi nena, canela y a ti Besito de coco Besito para ti, besito para ti, besito pa' ti Besito de coco Besito de coco, mi nena, canela y a ti Besito de coco 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 Que estoy para ti Te vi partir ayer por esa puerta Te dije adiós con pena y mi alma muerta Y tú escucha bien, si vuelves a mi puerta Que yo no te abriré, ¿para qué? Si vuelves tú, me tienes que querer Me tienes que llorar, me tienes que adorar Si vuelves tú, la vida no ha de ser Lo que contigo fue cuando estabas aquí Según tu punto de vista Yo soy la mala Vampireza en tu novela La gran tiraña Cada cual en este mundo Cuenta cuatro a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Que hacen cadenas en mí Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los calvarios Según tu punto de vista Yo, yo, yo soy la mala La que te llegó hasta el alma La gran tiraña Según tu punto de vista Yo sigo siendo la mala Si mala, mala, mala Yo soy porque tú aceptas Los besos que yo te doy Según tu punto de vista Yo sigo siendo la mala Pero que debes callar Debes callar para siempre Según tu punto de vista Yo sigo siendo la mala Tu lengua tiene pimienta no más ¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay En la vida otro amor Como mi amor Que no te di Que pudiera en tus manos poner Si al quererme robar Si al quererme robar La luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor Yo te ofrezco mi amor No tengo más Tú le puedes al mundo decir Tú le puedes al mundo decir Que supieras que no hay En la vida otro amor Como mi amor Como mi amor Y el sol Ay, 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 ay Son café Si se votó Un café se lo dedica Ay, ay, ay Son café Ya llegó A todos los grandes del ayer Ya llegó Con un tributo a los grandes Se votó Patito Puente y Bongo Ya llegó Y Paselea también Se votó Ellos fueron pioneros Ya llegó Y yo soy el Sosuna Se votó Este pala y un Gigi Ya llegó Ellos todos están Se votó Gozando allá arriba Se votó Gozando allá arriba Al Conde del Zomón Yo le dejo el Sosuna Al Conde del Zomón Yo le dejo el Sosuna Alma libre en su canción Y Conde del Zomón Yo le dejo el Sosuna Yo le dejo el Sosuna Yo le dejo el Sosuna Al Conde del Zomón Romántico en pedernido Callequero en gran amigo Con Pacheco y su tumba Nos llenaba de cariño Al Conde del Zomón Yo le dejo el Sosuna Yo le dejo el Sosuna Yo le dejo el Sosuna Al Conde del Zomón Yo le dejo el Sosuna Yo le dejo el Sosuna Al Conde del Zomón Al Conde del Zomón Yo le dejo el Sosuna Por Conde del Zomón Alma libre en su canción Y Conde del Zomón Al Conde del Zomón Yo le dejo el Sosuna Cuando de cantar se trató Muchos lo invitaron Pero nadie lo igualó Al Conde del Zomón Yo le dejo el Sosuna No es del Zomón De la carrera de Ponce Vengo yo Con orgullo proclamó Escucha usted La esencia del Guaguanco Pero que escucha usted La esencia del Guaguanco La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Y un coro que dice así La esencia del Guaguanco Junto a Pacheco con su tumbao Hicieron historia musical Escucha usted La esencia del Guaguanco Y ahora Jorge Maldonado Le está cantando Como un día Pire el Conde le cantó Pueblo Latino De cualquier ciudad o barrio Maldonado 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 Cuando me convidan a una rumba Cuando me convidan a un bebé Es tu desespero que arrebata Y tumba la que tumba la que tumba Rumbera soy, nací para la rumba Pa'lante voy, no importa tu alberfe Pero yo no sé, no me acostumbro Sin el batacón y el tumba Y me doy entera la bachata Y rompo a cantar, ayé, ayé Cuando yo llego a una rumba caballero Todos se ponen de pie Oye el sonar de los cueros Oye mi rico bebé Tumba, 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 tumba Ayé, ayé Tumba la que tumba, tumba la que tumba Toca la tumba y no me pare en que Esto sigue señores con Socafé Café Tumba, 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 t Ahora tú verás cómo se baila mi rico bebé Que baila de empacito en la punta del pie Yo soy brumera y conmigo no te equivoques El eco de mi canto se lo lleva al mar arena El grochongo va a cantar pa' que venga su morena Ale, 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 bebe, bebe Ya llegó el amanecer, el día me espera El crepúsculo vendrá con su tormenta La corriente crecerá, todo se anega Y hasta el negro volverá con su morena Como ya me lleva, bumpe, bumpe Como ya me lleva Como ya me lleva, bumpe, bumpe Como ya me lleva En una fiesta de soneros me mandaron a cantar En una fiesta de soneros me invitaron a participar Ahí estaba Gisbertito, también Cheo Feliciano Entrando está Pedro Brut, que estaba Inmael Rivera Mi grupo de Borinquen En eso llegó Mayito, con su timba sabrosito Llegó Adalberto, Víctor Manuel, Inmael Miranda Y cuando empezó la rumba, el coro allí se encendió Que la fiesta de soneros, ¿quién pensó? Antimontañas, domingo y los del gran combo calentando ellos venían Que la fiesta de soneros, ¿quién pensó? Si no eres sonero de verdad, pues de corazón no podrás sincronizar Que la fiesta de soneros, ¿quién pensó? De Bolivera, Yolandita, Choco y Balmaceda También Isaac y Cándido Pabre La fiesta de soneros, ¿quién pensó? Y recordando a Pío Leyva, Ibrahim Ferrer, Israel Cantor, Monguito el Único Maseo de Sierra Maestra, grandes soneros cubanos Y de Puerto Rico, Marvin Santiago, Frankie Ruiz, Héctor Lavó Y el gran Chamaco Ramírez Volver, todo vuelvo una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Como la mar, cuando vuelve por lo suyo Y barre todo lo que se quedó en la arena Yo por lo mío, sin vanidad y sin orgullo Ya regresé, porque bien vale la pena Pero volver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Aquí estoy, ya lo ves Y yo pa'lante otra vez A mí sale a toda la radio emisora Que viene la música de ti, te curé otra vez Aquí estoy, ya lo ves Y yo pa'lante otra vez Pero yo vengo, yo vengo Con son, con son café A formar mi bebé ofrecer Claro que esto ya no ves Mucho pa'lante otra vez A mí sale a Pedro Arroyo y Don Periñón Y el día no ve también Yo traigo ahora aquí para que goce Rumba buena, caliente del monte Yo traigo ahora aquí para que goce Yo traigo ahora aquí para que goce Si tú eres bailador, vacílate este ritmo Que te traigo yo a ti Yo traigo para ti Y vengo del monte Es que ahora vengo yo Con guarachazo, monturo y guaguancó Aún no es tiempo de llorar Eso no puede ser Llora corazón, corazón llora No es tiempo de llorar Eso no puede ser Dos caras de boca en boca El amor de otra mujer Es tiempo de llorar Eso no puede ser Gracias Tomio Olivencia por tantos años de música Y lo que falta Tomio Olivencia para rato Eso no puede ser Pero levántate y tu pidas más perdón Eso no puede ser Dice que fue pa' Puerto Limón Costa Rica para ir Eso no puede ser No llores más por esa mujer Eso no puede ser Ahí Un, dos, cha, cha, cha Un, dos, tres, cha, cha, cha No me van a creer Cuando les diga lo que pasó He perdido un gran amor ¿Por qué bailar chacha? Ya no sé Ella me dijo Tienes que aprender Todo el mundo ya se enteró Es una moda que regresó No me la voy a perder Perdí Porque el cha, cha, cha El cha, cha, cha No sé Se fue Porque no aprendí El cha, cha, cha Muy bien Nunca me imaginé Que el cha, cha, cha Fuera a regresar Bailando suave Pudí apreciar Es bien sencillo Y fácil de aprender Con un poco de concentración Les aseguro Que aprenderé Quiero volver Con mi gran amor Que no lo voy a perder Perdí Porque el cha, cha, cha El cha, cha, cha No sé Se fue Porque no aprendí El cha, cha, cha Y que esta historia Sirva de experiencia Lo que fue bueno Bueno siempre será El cha, cha, cha Tiene tremenda fuerza Se va a quedar Ya tú verás Se va a quedar El cha, cha, cha Un, dos Cha, cha, cha Un, dos, tres Cha, cha, cha Un, dos Cha, cha, cha Un, dos, tres Cha, cha, cha Que vacilo Porque el cha, cha, cha Es la cosa Que vacilo Yo quiero volver Con mi gran amor A bailar el cha, cha, cha Que vacilo Porque el cha, cha, cha Es la cosa Que vacilo No estás más a mi lado Corazón Pero en ti sigo pensando Que vacilo Porque el cha, cha, cha Es la cosa Que vacilo Como tú siempre me pides cha-cha-cha, aquí está para que goces Una mañana, una mañana linda Te vuelvas loco, más de tu tiempo Un poquito a poco, vas aprendiendo Y como se baila, se baila, cha-cha-cha Oye su ritmo cadencioso, ese ritmo que invita a bailar Oye que suave y que sabroso Y por eso ya todos prefieren cha-cha-cha Te vuelvas loco, más de tu tiempo Un poquito a poco, vas aprendiendo Como se baila, se baila, cha-cha-cha No es una ciencia ni un problema Con un solo esfuerzo, no más Si tienes buena compañera Verás que sabroso se baila, cha-cha-cha Te vuelvas loco, más de tu tiempo Un poquito a poco, vas aprendiendo Como se baila, se baila, cha-cha-cha Como se baila, se baila, cha-cha-cha Como se baila, se baila, cha-cha-cha Como se baila, se baila, cha 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 Muy caliente y muy sabroso Que sirve para vacilar Pasar un rato y tomar su ron Como un pollito que está en sazón Quiero bailar ese bombón cha Que tiene ritmo de cha 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 De calientito y muy sabroso De bombón cha, es un cha 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 Muy calientito y muy sabroso Que sirve para vacilar Pasar un rato y tomar su ron Miro las nenas con emoción Me vuelven loco, es la verdad Me gusta bailar el bombón cha Muy calientito y muy sabroso Mi bombón cha, es un cha 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 Corre para vacilar, pero mira pa' acá Tengo un bombón cha, es un cha 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 Corre para vacilar, pero mira pa' acá Tengo un bombón cha, es un cha 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 Corre para vacilar, pero mira pa' acá Corre para vacilar, pero mira pa' acá Tengo una vecina que cada vez que me ve Me tira una guiñahita Luego mira pa' acá Luego mira pa' los lados Y me hace una ceñita Y a mi forma de entender Tal parece que me dice Que quiere irse conmigo A dar una vueltecita En verdad que mi vecina Está muy bien formadita Pero lo que me preocupa Es que ella es la mujer Del carnicero del barrio Que le llaman pica pica Vamos los lejos vecinas Vamos los lejos vecinas Donde no estés pica pica Vamos los lejos vecinas Donde no estés pica pica Sé que te vale dar ¿Qué te vale pedir perdón si conmigo no eras feliz? Y conmigo solo hay alegría Vámonos de gobecina, ponte muerte pica pica Deja de mirar para atrás, nada tú vas a lograr Si sigue viviendo en el pasado, olvídalo ya Vámonos de gobecina, ponte muerte pica pica Vamos, vamos, vámonos de gobecina Antes que nos atracen y nos hagan cuchifrito y gandita Vámonos de gobecina, ponte muerte pica pica Juguémonos vecina Si no me quieres, ¿por qué me engañas? Si no me quieres, ¿por qué me engañas con tus mentiras? A ti te quiero vida, yo no lo niego Pero a que tú me quieras No te lo puedo obligar No tengas miedo, negra en ser sincera Dime de frente lo que a la gente tú estás diciendo Lo que agradezco con todo el alma Que si tú no me quieres, me lo digas de una vez Si tú me quieres, ¿por qué me engañas? Si tú me quieres, ¿por qué me engañas? Si tú me quieres, ¿por qué me engañas? Para Chali Palmieri y Hilton Ruiz Toca, ¿eh? No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya las vecinas están murmurando, tan alegre que era ella y ahora siempre está callada, tal parece que la niña ha dado una mala pisada. Pero ¿y qué le ha pasado señores a la hija de Lola? Porque ella no sale y siempre está triste y sola, porque ella que era la alegría del barrio. Tan bonita muchachita, todos la querían tener y ahora que está, ¿cómo está? Nadie la quiere querer. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá, ¿cuántas veces le decías? Protégete, mi hijita, si no te arrepentirás. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Con esa mala pisada, Lolita te encuentras triste y sola, ¡qué pesadilla! ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Las malas lenguas dicen por ahí, que la culpa de todos la tuvo el coqui. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Las vecinas andan bochichando por ahí, por el gustito que ya se ha dejado ir. La hija de Lola, pregúntaselo a Lola, ella te lo puede decir. La hija de Lola, si no te proteges no estás en nada, ¿qué va? La hija de Lola, responsabilidad, mi gente. Quítate la máscara, quítate la máscara. Quítate la máscara, bambolera. Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura, contigo yo fui ternura y tú conmigo el abismo. Quítate la máscara, quítate la máscara. Pero tú me diste a comer pecao, sin tú quitarle la espina, le mostré diste a ti, nina, con tu sabor a melao. Quítate la máscara, quítate la máscara, bambolera. Eres mala, bambolera. Mujeres como tú, mujeres como tú, que yo la mando para la escuela. Eres mala, bambolera. Aprende, no voy a durarte la vida entera. Eres mala, bambolera. Echa, 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 echa pa' allá. Oye, que no te quiero ver más. Eres mala, bambolera. Me dices que estás arrepentida, y que quieres volver a ser como antes. Si tuviera la fe, que me quitaste tú, soñaría aquel mundo ahora mismo. No quiero sentirme ilusionado, ni pensar en los besos que me diste. Seguiré sin soñar, sin volverte a besar. La vida lo quiere así. Oye, yo seguiré sin soñar, sin volverte a acariciar. Seguiré sin soñar, sin volverte a besar. Amada prenda querida, no pude vivir sin verte. Y aunque estés arrepentida, no quiero volver a verte más. Seguiré, 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 seguiré. Seguiré sin soñar, sin volverte a besar. ¡Oye! 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 Que viva la música Que viva la música criolla Que viva la música Que viva la bomba en plena Que viva la música Que viva la música colombiana Que viva la música Música venezolana Que viva la música Que viva la música cubana Que viva la música Oye, ovena y arreba el reto Con Son Café y Adalberto Santiago ¡Oye! ¡Camina, llende! La fiesta en el barrio va a empezar Como suena la trompeta Tugera La fiesta en el barrio va a empezar Como suena la trompeta Tugera La fiesta en el barrio va a empezar Como suena la trompeta Tugera Suena la tumba Tugera Suena la tumba Tugera La tumba moderna Suena la tumba, la tumba moderna Suena la baila, la baila moderna Música Por eso digo, con gran orgullo Pero que viva la música Esto es para usted, mi padre Barreto Que Dios te tenga en la gloria Música 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 Música